Aprovecha este producto, ¿a qué no lo trabajan? Sí, lo trabajan toda la gente ahí del lago. ¿Verdad? Lo sacan, lo secan y ahí empiezan a hacer los petantes, los sombreros. ¿Alguien cargaba un sombrero como de esos ahí? Ahí está. Ahí está. Entonces... ¿Tienes un sombrero real? ¿Un sombrero real? No, de verdad, es la realeza. Bueno, le digo el petante... Pues el sombrero real, lo demás no creo. Es algo simple. ¿Es real realmente? Es real porque le da el real, pero no necesariamente de la realeza. De vez en cuando, cuando uno tiene buena vista y suerte, se mira algún garrobito por ahí, alguna iguana. Pero... Como se confunde con el colorcito de puesta, pero sí se han logrado ver algunos. Puchis, yo que ni sé cuáles son los garrobos ni ya. Sí, sí. Esto como... como lagartillas, pero... Tiene un color capeo, un color verde... En el traje o un... ¿Cómo creen ustedes que se hayan sentido los barcos que llevaban ese billetido y de repente eran abordados o interceptados por los piratas? Aquí se escondían esos pijines. ¿Te gustaría tener una experiencia algo similar? No, 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 no. No, no, no. ¿Y por qué me la ofrecieron? Pues yo sí se las voy a dar. No, no, no. No, no, no.